Hola Sagitario, bienvenida al horóscopo de octubre de gabinetedeluz.com. En el aspecto económico-laboral tienes que aprender a ser paciente y a tomarte las cosas con más calma. Todo apunta a que no estás en la mejor situación para enfrentarte ni para juzgar a nadie. Limita los riesgos, no tomes ninguna decisión importante de momento. A partir de la segunda quincena de este mes, las discusiones podrían ser bastante frecuentes, sobre todo en lo referente a temas organizativos. Siempre te gusta tener la última palabra, pero en esta ocasión es mejor aceptar lo mejor posible las opiniones de los demás y no pasarte el día con un humor de perros. En la salud, intenta motivar a tu familia y amigos para que hagan ejercicio contigo. Tendrás una energía desbordante, así que lo mejor es que la inviertas en hacer ejercicio. Coge una raqueta, un balón o apúntate a clases de algún arte marcial o deporte, lo que sea para canalizar esa energía. A partir del día 15, tendrás la necesidad de experimentar, de descubrir cosas nuevas y vivir nuevas sensaciones. Aprovechate de ese espíritu aventurero. Y ahora, antes de hablar de cómo te va a ir en el amor, no olvides suscribirte gratis a nuestro canal de YouTube y compartir este vídeo en Twitter o en Facebook para recibir tu horóscopo semanal y mensual y entrar en el sorteo de 5 consultas privadas todas las semanas. Y en el amor, tendrás un comienzo de mes algo difícil, pero poco a poco irás recuperando el control de la situación. Una palabra más alta que la otra y ya tendrás creado un conflicto diplomático. Para evitar los problemas, no intentes demostrar siempre que eres tú la que lleva razón. Cede un poco y deja que las cosas fluyan. Conviértete en esa energía que gastas en discutir en pasión amorosa. Y verás cómo a partir de ahora ves las cosas desde otro punto de vista. Si todavía estás soltera, vas a estar muy solicitada. Tu teléfono no dejará de sonar y tendrás que elegir entre varios pretendientes. Puede que incluso te sorprenda alguien muy cercano a ti, confesándote su amor. Así que Sagitario, disfruta y vive intensamente. Hasta el mes que viene.